Eres mi lado de fresa, eres mi sorpresa, mi mejor sabor, eres lo que me apetece, las flores que crecen a mi alrededor. De las pastillas y de las mangas de esta familia, mi único sueño eres tú. ¡Arriba, saco! Eres mi hermano, que te da a beber, que te da a desnudar, y tú de ti te vas a hacer, que te da a de ti, te da a la cara, que te da a la cara, que te da a la cara, que te invita a soñar. Y te invita a soñar. Eres mi mamá, que te da a beber, que te da a desnudar, y tú de ti te da a la cara, que te da a la cara, que te da a la cara, que te da a la cara, me ayuda a soñar. Eres la sombra en verano Eres una mano que mira hacia mí Eres un cuento flipante Fuerte inquietante Que te encontraba a mí ¡Arriba, brisa! Y como pasos de empauncadores Que me lo pitan de mi colores Mi único sueño eres tú ¡Sámbelo, Ríbala! Eres el margen que me da de beber Me ayuda a disfrutar Y me envita la noche Me ayuda a disfrutar Y me invita a disfrutar Y me invita a espumir Eres el margen que me da de beber Me ayuda a disfrutar Y me invita a acer Que me ayuda a disfrutar Me invita a disfrutar Y me invita a soñar Eres el barroquial que me da de beber Me ayuda a disfrutar Y me quita la sed Eres el aire que me da la cara a Jonathan Me ayuda a respirar Y me invita a soñar Eres el barroquial que me da de beber Me ayuda a disfrutar Y me quita la sed Eres el aire que me da la cara a la tarde Me ayuda a respirar Y me invita a soñar ¿Cómo estáis? Pues yo estoy orgullosísimo de estar en esta tierra. Muchas gracias a todo el mundo por el recibimiento que me estáis dando en esta noche tan especial para mí. Y espero que paséis una buena fiesta y que nos volvamos a ver muchísimos años más, ¿no? ¿O no? Y luego quita la gente. ¡Arriba! Porque yo solo desperté con lo bonito que es vivir un sueño ya ves, intento devolver me he enamorado de quien haría adentro Es una dama del umbral, sorpresa con mirar un poco de rodillas, intento de tocar ella me suba al cielo como si fuera a estar donde yo me muero y al intentar llamarla Otra vez intentaré volver a rescatar la dama del sueño es una dama del umbral, sorpresa con mirar y un poco de rodillas, intento de tocarla ella me suba al cielo como si fuera a estar donde yo me muero y al intentar llamarla es una dama del umbral, sorpresa con mirar un poco de rodillas y intento de tocarla ella me suba al cielo como si fuera a estar donde yo me suba al cielo como si fuera a estar donde yo me muero y al intentar llamarla no sé si fuera a estar Para soñar y comprender el bello Tal vez la dejan convencer Que a través de todo este tiempo Pienso que en mi cama lo encuentro de esta mano Miro lentamente en el pecho a contemplar Con ojos de la mano suelen a una volada Cuando la bienvenida a mi tristeza encantada Porque yo solo desperté Con lo bonito que escribí un sueño Ya ves si te podré volver Me he enamorado de quien haya bello Es una dama de tu brava sorpresa con mi narca Con lo de los que se quede con la boca Ya me subo al cielo como su palanca Cuando yo me muero la brinca en tanquea bala Una dama de tu brava sorpresa con mi narca Con lo de los días intento de tocarla Ya me subo al cielo como si fuera un ala Entonces yo me muero y al intentar llamarla Una dama de tu brava sorpresa con mi narca Con lo de los días intento de tocarla Y ya me subo al cielo como si fuera un ala Entonces yo me muero y al intentar llamarla Una dama de tu brava sorpresa con mi narca Con lo de los días intento de tocarla Ya me subo al cielo como si fuera un ala Entonces yo me muero y al intentar llamarla Y ya me subo al cielo como si fuera un ala Siento que ya llegó la hora Que dentro de un momento Te haré para salir Quiero que tus ojos me miren Y que siempre recuerden El amor que te di Pero quisiera que ese día A recordar comprenda Todo eso que te di Solo me queda la esperanza Que con por tiempo el rumbo Que parte ya de aquí Te juro que el reino Compré lo Porque no ha sido así Todo da igual Ya nada importa Todo tiene sin fin ¡Viva! 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 ¡Arriba! 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 Ah, ah, ah Una sensación trampa de dolor lo siento No te imaginé que fue a suceder una acción Es como un clavo que me va a quemar dentro de mi cuerpo Y haber sufrido el mayor desencanto que no me suena Nunca iba a pensar que recorrerá lo muestro Después de superar la suya que llevo por dentro Desilusión que es la única palabra, un beso de consuelo La niña que siempre te enamora, diciendo que quiero Tú no me llores, tú no me llores ¿Por qué no sé yo? Nunca sabrás todo el dolor que has descubierto No habrá salida Y es el momento Si he destrozado mi corazón No 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 que sucedió el encuentro de la fertilidad de rato de los sentimientos por el respeto que me había causado parece amor tan ciego y en un segundo puedo olvidar el cambio del cuerpo no puedo acordar, no puedo soportar el cuerpo y al desembarracarán sus cuidados de lamento sin solución sería enamorar otra vez de nuevo buscarían todos los rincones de este minuto y cierto un aumento porque lo has hecho nunca sabrás cómo el valor que has descubierto no habrá salida y ese momento me ha sacado mi corazón no 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 Porque lo sé yo Nunca sabrás por tu lado Que estás estudiando Nunca sabrás Y es el momento Destrojado mi corazón No 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 Música Se llama Ya no sabe lo que se te hicieron Con la realidad No sé Una ciudad que camina Si es un lado tan rico Ya no sé qué pensar Si no me lleva a la razón Es por un sueño Una miradita Y así preparada Una breve sonrisa De gritar Vivir con un sueño Con una miradita Y así preparada Una breve sonrisa Una llamada Y así preparada 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 Una miradita, una simple palada, una luna y sonrisa, una llamada de una niña enamorada que grita. Es por un sueño, por una miradita, una simple palada, una luna y sonrisa, una llamada de una niña enamorada que grita. Es por un sueño, por una miradita, una simple palada, una luna y sonrisa, una llamada de una niña enamorada que grita. Es por un sueño, por una miradita, una simple palada, una luna y sonrisa, una llamada de una niña enamorada que grita. ¡Es por un sueño, por una miradita, una simple palada, una luna y sonrisa, una llamada de una niña enamorada que grita. Es todo un sueño por una miradita, una simple palabra, una gran sonrisa Y grita No, no, no Es todo un sueño por una miradita, una simple palabra, una leve sonrisa Una llamada de una niña enamorada de Belisa Es todo un sueño por una miradita, una simple palabra, una leve sonrisa Una llamada de una niña enamorada de Belisa Una llamada de una niña enamorada de Belisa Es todo un sueño por una miradita, una simple palabra, una leve sonrisa Y una llamada de una niña enamorada de Belisa Ahora, aquí hay todo tipo de público Y yo quería hoy rendir homenaje a un grupo de mi tierra Que se llama Triana Quiero hacer un popurrí con todo el premio de ustedes y con el respeto de ellos Y se lo quiero brindar a una persona muy especial A un gran amigo mío, a una gran persona Y como mejor diríamos, a un gran hermano como es Juanjo El ganador de la sexta edición de Gran Hermano Que está aquí viéndome hoy Yo pediría un fuerte aplauso Esto es una gran persona Y es un gran hermano, de verdad Y es un gran hermano como es Juanjo Niña, tienes algo Y que me puedes Brillar tus encantos Y en tu camino Y en una noche llena de dolor Y veo mirado tus ojos Tocamos la vida con nuestras manos Y la vida tomada en tu mano Y una noche de amor Y una noche de desesperada Y una noche de amor Y una noche de desesperada Y una noche de amor Y una noche de desesperada 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 Y mi sueño, con gran pasión, que vive para mí, como yo vivo niña, como un niño brisa. Como un niño brisa, con gran pasión, que vive para mí, como un niño brisa, con gran pasión, que vive para mí, como un niño brisa. Como un niño brisa, con gran pasión, que vive para mí, como un niño brisa. Tú que me hablas, reina de la morenía. Cada vez que está mi vela, siento una gran alegría. Cada vez que está mi vela, siento una gran alegría. Cada vez que está mi vela, siento una gran alegría. Y todo comenzó a surgir con sueño. Creo recordar que toda la noche es para dar cualquier volar en nuestros corazones, en busca de una estrella azul. Cada vez que está mi vela, siento una gran alegría. Cada vez que está mi vela, siento una gran alegría. Cada vez que está mi vela, siento una gran alegría. Cada vez que está mi vela, siento una gran alegría. Cada vez que está mi vela, siento una gran alegría. Cada vez que está mi vela, siento una gran alegría. ¡Viva Adriana! ¡Viva Adriana! ¡Viva Adriana! ¡Viva Adriana! Tarta blast Bueno, bueno ¿Lo está pasando bien o no? Muy bien, muy bien. Oh bien me hacen temita. ¿Aquí hay muchas parejas, verdad? No? ¡Vamos! 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 Hoy viene al cielo no hay el frío que cura tu miedo el culpa es un venero que navega por el mar del cielo yo no lo entiendo yo no lo entiendo No entiendes el cielo porque mi estrella que mure tu miedo Que la culpa es tu verdadero que no venga por el mar del infierno Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo Y no sé por qué La culpa es tu verdadero que no venga por el mar del infierno Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo Os voy a presentar a la banda Un pedazo de músico Le pido primero un fuerte aplauso en el ángulo de ellos Rigo en las manos Le voy a venir aquí arriba Ahora sí